hola qué tal yo soy tomás del canal cupitech y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo mejorar la cámara de tu dispositivo xiaomi redmi note 11 para obtener detalles alucinantes en fotografías así que si quieres exprimir al máximo el potencial de la cámara de tu dispositivo te recomiendo que te pongas cómodo y no te separes de la pantalla porque ya estás en cupitech y en breve comenzamos bien vamos a comenzar con el vídeo de hoy y les voy a comentar un poquito de qué se trata esta modificación que vamos a hacer a nuestro redmi note 11 básicamente lo que vamos a hacer es instalar una aplicación de google modificada la cámara de google que proviene de los dispositivos de google los pixel básicamente esta aplicación por así decir aprovecha el rendimiento de nuestro procesador snapdragon en este caso este redmi note 11 tiene un procesador snapdragon 680 entonces tenemos plena compatibilidad con este tipo de aplicaciones modificadas de google y aprovecha al máximo el post procesado de imagen dándonos mucho más detalle en imagen y una mejor interpretación de colores entonces básicamente instalando una aplicación de cámara alternativa a la aplicación de cámara original de nuestro equipo vamos a tener una mayor optimización de nuestra cámara una vez aclarado esto nos vamos a dejar de hablar y te voy a pasar a mostrar cuál es el procedimiento de descarga y posterior instalación de esta pequeña aplicación para mejorar la cámara de tu xiaomi redmi note 11 así que vamos a ver bien vamos a comenzar con el apartado de descarga y posterior instalación de esta cámara de google modificada para obtener mejores resultados en fotografías en el xiaomi redmi note 11 una mejor interpretación de los colores más calidad de imagen y muchas opciones más cabe aclarar que son dos links lo que vamos a necesitar para poder instalar lo que es esta cámara que te voy a pasar a dejarlos aquí abajo en la descripción del vídeo en la sección de comentarios también te lo voy a dejar fijado en un comentario para que lo encuentres muy fácilmente nuevamente son dos links el de la cámara y el de la configuración de la cámara vamos a acceder al primer link que en este caso se subió a un servidor de google drive como ven que esta es la cámara en cuestión mgc 8.1 101 simplemente le vas a dar aquí en el botón azul que dice descargar se va a abrir una ventana que dice instalador de paquete seleccionar seleccionas instalador de paquetes se va a comenzar a descargar y una vez que se termine de descargar te va a salir esta ventana este recuadro que dice que si deseamos instalar la aplicación le vamos a dar en instalar aquí vamos a esperar que la aplicación se termine de instalar aquí el sistema es una breve comprobación de si tiene algún tipo de virus ya les digo que no tiene ningún tipo de virus de hecho aquí el sistema nos está diciendo que es completamente seguro y no vamos a abrir la aplicación ya que nos vamos a dirigir al siguiente link vamos a ir hacia atrás me voy a dirigir al siguiente link que lo dejará aquí abajo la descripción y aquí tenemos el siguiente link que corresponde a las configuraciones para sacarle mucho más provecho a nuestro dispositivo y que la cámara sea completamente compatible con nuestro redmi note 11 sacar los mejores detalles de este lente como lo vas a descargar simplemente aquí donde dice cuando en donde está la flechita para descargar le vas a dar un clic ahí te va a abrir la aplicación de google drive y que lo que vas a hacer a continuación en estos tres puntitos vas a hacer clic y le vas a dar aquí en donde dice descargar aquí en la parte superior de la barra de notificaciones como pueden apreciar aquí me dice que ya se descargó el archivo así que ya está descargado vamos a ir a nuestra pantalla principal y que es lo que vas a hacer a continuación dentro de aquí del cajón de aplicaciones vas a buscar la aplicación que acabamos de instalar que es la de la cámara de google como pueden apreciar aquí está esta aplicación que se llama cámara la vamos a abrir nos van a salir estos recuadros que están aquí aquí le vamos a ver le vamos a conceder los permisos le vamos a conceder todos los permisos no tengan miedo que esto no les va a robar datos no les va a hacer absolutamente nada es completamente segura esta aplicación de cámara y todavía la cámara no está al 100% está funcionando pero no está al 100% si recuerdan nosotros descargamos unas configuraciones que es el segundo link bien cómo vamos a aplicar esas configuraciones bien en este recuadro negro de hecho aquí les voy a levantar el dispositivo como ven aquí tenemos un recuadro en color negro si hacemos un doble clic se nos va a abrir esta ventana de configuraciones que es lo que debemos hacer aquí nos vamos a ir al apartado de download o la carpeta de descargas que donde se almacenan todos los archivos descargados vamos a acceder a la carpeta download y como pueden apreciar aquí está el segundo archivo que descargamos wuspiconfig rn11gcam.xml seleccionamos aquí el archivo de configuración la cámara se va a reiniciar automáticamente y ya la tendremos pronta y configurada en nuestro redmi note 11 con plena compatibilidad con todos los lentes como pueden apreciar el lente principal el lente gran angular y el lente macro están todos los lentes configurados y con todos los modos funcionando a la perfección como ven aquí tenemos un modo de visión nocturna que funciona perfectamente tenemos modo de retrato para que desenfoque el fondo el modo de cámara principal tiene también opciones muy interesantes si deslizamos de arriba hacia abajo tenemos modo modo de enfoque modo de paisaje modo de modo noche automático y muchas opciones más y también tenemos en el modo de vídeo también completamente funcional los tres lentes y tenemos cámara lenta y modo de timelapse en el modo más también vamos a encontrar foto panorámica foto esférica por ejemplo para hacer un modelado 3d de una habitación y el modo de google sin duda muchas opciones muy interesantes y como les estaba diciendo está completamente funcional bien aquí ya terminamos de instalar la cámara de google así que te voy a pasar a mostrar directamente los resultados de cómo saca fotografías esta cámara con respecto a la original así que no hablo más y directamente vamos a los test con este dispositivo bien como les había prometido en este vídeo les voy a mostrar una serie de ejemplos que capturé con la cámara del xiaomi redmi note 11 rápidamente les comento del lado izquierdo tenemos la cámara la aplicación de cámara original del dispositivo la que trae de fábrica al equipo y del lado derecho tenemos la cámara de google que instalamos en este vídeo y que les puedo comentar no soy un especialista en fotografía pero sin duda mejora mejora mucho lo que es el rango dinámico como podemos apreciar aquí tenemos mucha más información fíjense en esta zona de aquí de las enredaderas tenemos mucha más información aquí casi ni se aprecia y como pueden ver aquí en la cámara de google el rango dinámico mejora sustancialmente tenemos mucha más información se aprecia a la perfección las enredaderas fíjense también lo que son las texturas y la interpretación de los colores del pasto mucho mucho mejor incluso en la cámara original se llega a su exponer un poco la imagen si podemos apreciar aquí en esta zona donde están estas enredaderas aquí casi está completamente oscuro y en esta zona de aquí se aprecia perfectamente en la cámara de google muy muy notoria ya el primer el primer ejemplo muy muy notoria la diferencia y es un cambio abismal con respecto a la cámara original vamos a ir directamente a la siguiente imagen y al siguiente ejemplo que también me pareció un ejemplo muy muy curioso y de hecho aquí ya tenemos los primer las primeras diferencias nuevamente del lado izquierdo la cámara original del dispositivo y del lado derecho la cámara que instalamos modificada aunque seguramente ya se dieron cuenta fíjense más que nada en esta en esta zona de aquí donde la cámara original llegó a subexponer la imagen casi no se aprecian los detalles de los árboles e incluso aplica un efecto de suavizado en la imagen que es muy muy feo que logra con un efecto borroso en la imagen y como podemos apreciar aquí en la cámara de google modificada que instalamos el rango dinámico mejora sustancialmente tenemos mucha más información tenemos un mejor juego de luces y sombras y bueno qué decir sobre la interpretación de los colores fíjense en esta zona de acá de las plantas y del pasto también tenemos mucha más cantidad de texturas y logra un mayor una mayor nitidez en la imagen y como pueden apreciar el cambio más abismal es esta zona de aquí de los árboles aquí subexpuso la imagen y aquí fíjense la cantidad de información extra que obtuvimos este es el segundo ejemplo vamos a pasar al tercer ejemplo aquí este es más que nada un primer plano y logré un efecto de desenfoque en el fondo del lado izquierdo cámara original del lado derecho cámara de google modificada que decir la verdad que la imagen habla por sí sola fíjense la interpretación de los colores colores mucho más vivos mayor nitidez de hecho aquí en la cámara original el fondo está como pálido y el desenfoque no me llega a gustar y como podemos apreciar aquí en la cámara de google el cambio es abismal el desenfoque me gusta muchísimo más y la nitidez del primer plano es excelente la interpretación de colores bueno ni hablar vamos a ir al siguiente ejemplo y este también me gusta mucho este ejemplo porque tenemos también una subexposición en la cámara original que está del lado izquierdo fíjense en esta zona de aquí donde subexpuso la imagen hay una pérdida total de información hay mucha oscuridad también en esta zona de aquí de los pinos de los árboles del fondo muy subexpuesta a la imagen y si vamos a la cámara si vamos a la cámara perdón modificada de google fíjense la cantidad de información mucho mejor el rango dinámico mejoró muchísimo y si comparamos con la cámara original aprecien esta zona de aquí donde tenemos mucha más cantidad de información y ni hablar de la nitidez de la imagen vamos a ir al siguiente ejemplo en este caso de este tronquito queda acá y también me sirve muchísimo este ejemplo lo primero el primer plano este de aquí de del tronco fíjense la cantidad de texturas que tenemos extra en la cámara de google un mejor rango dinámico nuevamente mayor cantidad de texturas la interpretación de colores es excelente si nos trasladamos a esta zona aquí de donde está la palmera fíjense también en las texturas extra que tenemos también lo que es lo son los árboles estos del fondo y sobre todo fíjense en este árbol del medio donde en la cámara original aplicó un efecto de suavizado y casi no se aprecian los colores y las flores que tienen los árboles y aquí perfectamente podemos apreciar que hay unas flores color rosada y este arbustito también tenemos que fijarnos porque en esta imagen original que sacamos con la cámara original del dispositivo aquí está completamente borrosa al igual que el árbol del fondo y aquí tenemos un mayor rango dinámico podemos ver perfectamente cada cada ramita del árbol es impresionante el cambio muy muy buena esta cámara modificada vamos al siguiente ejemplo y esto también me gustó mucho porque en esta ocasión aquí también subex puso la imagen fíjense en estas zonas de aquí de estos arbustos aquí en la zona de las piedras y el mismo suelo y ahora comparemos con la cámara de google modificada que instalamos ahora aprecien los arbustos y aprecien el suelo mucha más cantidad de información nuevamente un mejor rango dinámico fíjense la interpretación de los colores mucho más vibrantes mucho más realistas más nitidez en la fotografía impresionante y vamos a ir directamente al último ejemplo de aquí en el que nuevamente en la cámara original que está del lado izquierdo tenemos una carencia de detalles nuevamente aplicó ese efecto de suavizados sobre todo fíjense aquí en este árbol que está aquí un efecto de suavizado muy agresivo el suelo también carece mucho de detalles y si pueden apreciar tiene un filtro como medio amarillento que no me gusta para nada y si vamos a la cámara de google modificada que instalamos la interpretación de colores es mucho mejor tenemos un mejor rango dinámico y no tiene ese efecto de suavizado que es sinceramente muy agresivo en la cámara original y estos son algunos de los ejemplos que tomé con la cámara original y la cámara modificada de google como pueden apreciar hay un cambio abismal recomiendo ampliamente instalar esta cámara porque le saca mucho más provecho al lente de nuestro dispositivo así que bueno estos fueron los ejemplos y vamos a ir cerrando el vídeo y bien gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy como pudieron apreciar pudimos obtener detalles alucinantes en fotografías con este pequeño redmi note 11 y los resultados son abismales hay una diferencia abismal en calidad en interpretación de colores y mucho más además otra en muchas más opciones que la cámara original del dispositivo y bien espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen su like comentario suscripción que me ayudan mucho para seguir creciendo en este canal y ahora sí mi nombre es tomás del canal pupitech les voy a dejar todas mis redes sociales en pantalla para que me sigan y nos vemos en un próximo vídeo adiós